Todas mangas, ¿ah? Tipo ping pong chiquitita, el que la tenga clara que la responde ahorita. A ver. Ping pong, para allá, arranca. El él o la infiel que tiene todo bajo control. ¿Tengo que darte nombres o...? No, 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 pregunta. No, pero ¿y por qué lo mira? No, no, pregunta. Deja de mirar, deja de mirar. Existe o no, ¿cómo es un o ella, cómo es él o ella cuando es infiel y tiene todo bajo control? ¿Cómo sería? Porque ella es un mitómano, pues, porque ella tiene las historias en la cabeza y cuando tiene... Y se las cree. Y cuando tú te crees tu historia, ya te jodieron todo. O es bien organizadito también. Dice, sale a las cuatro el trabajo, entonces yo voy a las cinco, entonces ella regresa a las seis. Todo bajo control, claro. Claro, tiene hasta fotos. Estoy por si acaso en un concierto y te baja la foto. Ya hay fotos pasadas. De su carro con la llanta abajo. Claro, claro. Pero eso se llama ser inteligente. Organizado, nada más. Él o la que usa las redes sociales para tener diversas conversaciones. El rebaño. ¿Ah? El rebaño. Eso es lo que ahora se llama... El rebaño. ¿Rebaño, sí? El rebaño. Claro, porque las redes son la fuente inagotable de... Todo lo que quieras encontrar. El clásico infiel no sube fotos con su placa, no sube nada. Ni le ponen likes a la... Nada, nada, nada. ¿Por qué no puedo...? Tengo tres, cuatro perfiles. No. ¿Tengo que chocando por la llanta? No, no, pero no sabes quién es su placa. ¿Está usando Tinder? No, nunca sube una foto de la placa. Pero los infieles no van a subir una foto suya en Tinder, pues, ¿no? Jamás. ¿Y los Whatsapp? Claro, los Whatsapp entran en este grupo. ¿Por qué son tan estúpidos? Otro nombre. No, no manden mensajes. Escúcheme, chicos. Ustedes son chingolos, no saben ni... No manden... A ti te digo, a ti, que me estás viendo. No manden mensajes por Whatsapp. No recibas fotos por Whatsapp. No manden esas fotos de la... ¡Nada! No mandes tu pac... Llama por teléfono, baboso. Ahorita es gratis. No, la llamada no grabada es la del Whatsapp. Perdón, perdón, perdón. Llamada de Whatsapp no se graba. La llamada por teléfono sí se graba. No, 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 no. Si tú estás saliendo con alguien, esas chicas no... Están saliendo bien. Esa chica no te va a grabar, a eso me refiero. Claro, pero tú no sabes con quién te metes, pues. No, yo sí sé con quién me meto. Por eso yo nunca he sido empayado. Muchas gracias. Muchas gracias. Él sí es un maestro. Chao, chao. A mí me han empayado alguna vez. A ti te he dado y no me han empayado. ¡No! ¿También le he dado? ¡Muyadito! Le di mi número. Pero la clásica del infiel también... Tienes que saber con quién sales. Whatsapp, cuando le cambia el nombre a la flaca, es que hasta nombre... No, no, no. Hasta nombre del distrito le ponen... No, nombre de taller. Taller Chato Sala. No, no, no. Yo he encontrado uno que dice, este, surco. Surco. Surco, surco. Surco. ¡Hala, llantero! Chiclayo. Y la de chiclayo que te dije justo es la de chiclayo la que te dije. No contestar. ¡Hala, mierda! Hay otros que ponen sunat. Claro, sunat. Claro. Mecánico. Cobranzas. Servicio técnico, ¿no? Y pones... La empresa de... Yo sí puse una y nunca me he pescado. ¿Cuál? Cambio tubería. Claro. Yo era que me ha sacado... Tenía de acordarme que cambiaron una tubería. La citería. O sea, quiere decir que... ¡Qué patos son ustedes! O sea, ustedes me revisan el celular. Yo no tengo que me reviso. O sea, ustedes me revisan el celular. A mí, mi celular no me lo toca nadie. No, no, no. Mi celular es sagrado. Melba es la que maneja tu celular. Así que no voy a... Cada vez que yo te menciono, le pongo un like a algo tuyo, quien me conteste es Melba. No eres tú. Un ratito, señores. Vamos a explicar bien. Melba, señores, es mi representante. No, no eres un representante. No, no es el amor de tu vida. Es el amor de tu vida. Es el amor de tu vida. ¡Carepalo! ¡Cínico! Ya le doy igual ese problema. Melba es mi representante. Ella... Ella tiene... Ella tiene... Ella tiene... Ella tiene su teléfono y en su teléfono ella hace... Todo el mundo se comunica con ella para trabajar. Yo tengo mi celular, mío. Lo tiene Melba, lo tiene Melba. ¡No, es el cínico de miércoles! ¡No, es el cínico de miércoles!